Si usted quiere yo le digo a usted Raquel Ortega Vicepresidenta Raquel Ortega No puedo con él ¿Qué tenemos Raquel? Señores buenas tardes Bueno hay muchas informaciones Pero antes dar una nota lutuosa Muy triste amaneció el municipio de Tenares en el día de hoy Por el fallecimiento de Omar Hidalgo Pupo La imagen número uno por favor director Ha sido ya hace unos pocos instantes Enterrado su cuerpo En paz descanse su alma Llevaba meses luchando Contra una enfermedad que le estaba agobiando Y estaba conectado Y ya en la madrugada de hoy Hoy martes falleció Así que a su esposa A todos sus familiares Un abrazo bien grande Nuestra solidaridad Un hombre de trabajo Un hombre íntegro Un hombre honesto En paz descanse su alma Ha fallecido Omar Hidalgo en Tenares Conocido como Pupo En otro orden La urbanización Los Maestros Utiliza nuestros medios para avisarle A todos sus residentes Que van a realizar una reunión Para el presupuesto participativo Y problemas Y analizar los problemas De la comunidad Esta reunión la harán Este jueves Próximo jueves 27 en la calle Eugenio Cruz Almanzar número uno En la casa de Xiomara A las seis de la tarde Ahí está el aviso Y bueno Una información que preocupa mucho Y que llama la atención Y como este programa Le ha dado seguimiento Todo el tiempo Al tema de la pandemia Y lo seguirá haciendo Es la más reciente Es el pronunciamiento De un científico Que es dominicano Y que nos enorgullece Él está radicado en Qatar La región de Medio Oriente Y ha propuesto Ha dicho que Debe haber un confinamiento total En el Gran Santo Domingo Ese que ustedes están viendo En pantalla Que ha sido un error Una idiotez Una insensatez Ha dicho El abrir las clases Semipresenciales Cuando tan solo Falta poco tiempo Y en lugares Donde ha habido Un rebrote fuerte Como esa zona Pero ha habido Una apertura A la clase en el país En el día de ayer En la tarde Ya el Ministerio de Educación Tomó cabeza Sentó bien Y dijo Menos en Gran Santo Domingo Por el rebrote grande Que está ahí Pero sin embargo Este científico Que es un experto En el área Porque trabajan Es médico adjunto En el centro Y programas de trauma De Qatar Experto en el manejo Del COVID-19 Esa es la recomendación Que le hace Al gobierno dominicano Cerrar totalmente El Gran Santo Domingo Que nadie entre Que nadie salga Como ocurrió En plena pandemia En el año pasado Año 2020 Donde muchas provincias Fueron cerradas Inclusive esta Donde la guardia Controlaba entradas Y salidas Solamente a ciertos sectores Por necesidad Él está diciendo Que urge nueva vez Hacer esto Pero en Gran Santo Domingo Por el rebrote Que ha habido Mucha irresponsabilidad Ciudadana Mucha imprudencia Y que entiende Que no es necesario Ahora en este momento La apertura presencial De las clases Cuando estamos cerrando El año Y cuando hay un rebrote Si el rebrote No existiera Pues las condiciones Pudieran ser favorables Pero mientras tanto No Preocupa mucho La situación de crisis En las camas hospitalarias Que cada vez va Va en aumento Las UCI El llenado De estas camas Entonces aquí mismo Por ejemplo En San Francisco Y la provincia de Duarte Que hay una orden Por el ministerio De abrirla En el día de hoy Han iniciado la docencia Los padres Que así han entendido Y han querido Mandar a sus hijos Porque es voluntario Pero sin embargo Se contradice No solo con la ADP La Ciudad de San Dominicano De profesores Sino también Con el propio La propia dirección de salud De aquí De San Francisco Que dice que no hay condiciones Favorables Para impartir docencia El ministerio Por su lado Lo ha hecho Ha hecho esto Por tratar de un poco Ubicar a los niños Hay padres que quieren Y están de acuerdo Pues así Lo han mandado Han dicho que tienen Todos los protocolos De seguridad Pero vamos a ver Ojalá y ojalá No tengamos que lamentar Esto Porque ya no es como antes De que a los menores Que a los adolescentes Que los niños No se infectaban Que no le daba el COVID O si le daba No lo sentían Ya sí Se ha demostrado De que sí De que le están Está afectando el COVID Que es un síntoma Importante Entonces Esa recomendación Que hace ese médico Ese experto Yo pienso que las autoridades Debieron escucharla Y deben escucharla Deben para evitar Evitar entonces Que se nos vaya de la mano Esta problemática Que no es exclusiva nuestra Pero que hemos demostrado Con tropiezos Algunas fallas En ese sentido Mira Antes de tú llegar Comentabas Que hoy Precisamente En la noticia De último minuto El presidente Está en Barahona Y ella anunció De que hoy Va a hablarle a la nación Para anunciar medidas Precisamente En el Gran Santo Domingo Aparentemente Analizaron El caminete de salud Encabezado por la vicepresidenta Raquel Ortega Raquel Peña Y Supuestamente Van a tomar medidas Con el Gran Santo Domingo Pero yo creo que la medida Es que no entiendo O sea También la vicepresidenta Anunció Que van a hacer Una serie de conciertos Donde solamente tú Vas a poder entrar Vacunada Que todos los que estén vacunados Ese es el ticket de entrada Pero que Pero por qué va a llamar A conciertos Porque se le van a filtrar Gente que no va a estar Vacunada No solamente eso Porque Y no estamos llamando A aglomeración La idea Se contradice La idea Quizás es buena Pero ella no puede Hacer algo Que va en contra De Las aglomeraciones Ya hemos hablado De la denuncia De gente que están Falsificando Resultados De personas Que están positivas Con resultados negativos Para viajar A Estados Unidos Personas que están Falsificando El carnecito De vacunación Entonces No es la mejor Fórmula Es más fácil De que ella Vaya Donde esté el teteo Y vacune a los jóvenes Exacto Es más fácil Y más económico Que vayan en operativo Y les caigan Como los suaves De noche A la hora que sea No como los que vayan Que lo anuncien Vamos a estar En el comadón En el comadón Ortega Por ejemplo En Tenares Pues Y van a anunciar Va a ir mucha gente A todos se le va a dar Tres cervezas El pago de tres cervezas A un trago O un regalo Un acachucho Un asunto ¿Me entiendes? Y sería Hay una disparidad muy grande Porque ella Le suplanta funciones Al Ministerio de Salud Pública A su asistente Y es una locura totalmente A su asistente de salud Una locura O sea El propio presidente Le ha dado demasiado poder A la vicepresidenta En materia de salud Cosa que es irónico Entonces El ministro de salud Plutarco Se ha quedado como En el aire Bueno Bueno Es de salud Ahora no es de salud Mientras tanto El tema de Lo que decía ese médico Que tiene toda la autoridad Médico científico Podrán decir Porque tiene mucha experiencia Con el tema No y en el lugar Donde está trabajando Si no Y está Está ya Posiblemente Él esté En el gobierno de la mañana Es muy colaborador Del gobierno de la mañana Y Él dice Con mucha lógica Pero no hay que ser científico Ni médico Ni nada Para saber De que Las mismas autoridades Dicen Que donde Haya una Una tasa de positividad Sobre el 5% No están las condiciones Y por ejemplo En la provincia de Duarte Ahorita colocamos al doctor Luis Rosario Socia Quien es director De salud pública Que dice Que la provincia Está en un 7 Por encima De un 7% Irónico De que la cama COVID en general Está sobre un 58% Pero en el sector privado De las clínicas Está en un 75% Entonces cuando tú ves Esos números Tú no puedes llamar A una provincia Como esta Que fue el epicentro A que den clases Presenciales Que si los padres quieren Que si no quieren No Señores Va a salir mal Azar que el chivo Si se exponen Se exponen los propios Padres adultos Llevando a sus hijos A esos centros Y yéndolo a buscar De nuevo Se exponen Al contagio Si pero es algo Que tú dices Ah pero Las escuelas cerradas Y el teteo Abierto Si Es verdad Pero eso es responsabilidad De las autoridades Que no han tomado Las medidas Ni han cogido El toro Por los cachos Para que Se respeten No las medidas Y los protocolos De seguridad Eso es un problema De bueno También de la inconsciencia Que tenemos Generalizada De todos Los Las y los dominicanos Que nos respetamos Y nosotros mismos Si Nosotros mismos No Hay un nivel De irresponsabilidad Muy alto Si porque Esta mascarilla Mira que yo no me Te pego de ella Entonces tiene que Tenerla Y ponérsela O sea Eso es algo El gobierno No puede salir Casa por casa Mira ponga su macarilla Póngase su macarilla Porque también Nosotros tenemos Una cuota De responsabilidad Muy alto De lo que está sucediendo Y lo que pueda suceder Que Dios Siga protegiendo Es una persona optimista Y ojalá Este rebrote Que hay en el Gran Santo Domingo Que está preocupando A la comunidad médica Por otro lado Los médicos También con su tema En nuestro hermano país Haití Ahí está rebrote Fuertemente Sobre todo Que las estadísticas No salen a la luz Haití no se sabe Lo que hay Exacto No se sale Pero se sabe Que está La nueva cepa Si Abinadel aconsejó Cerrar las fronteras Pero cual frontera La dominico haitiana La dominica haitiana Abinadel no Abel Martínez Abel Martínez Sí Que se Pues Dios A ver Pero si era esa frontera Y quiebra El país Haití es Uno de los socios Los principales de comercio Y va a hablar Porque las medidas Son drásticas Son drásticas Son drásticas Son drásticas